Vamos a cambiar también nuestros sellos, estos los botamos con un desarmador, listo, vamos a lavar un poquito y posteriormente ponemos los sellos, listo, entra a presión, listo, continuamos con los resortes, los resortes al igual que los quitamos, voy a ver si puedo grabar como ponerlos, pero es lo mismo con el dado, con una estopa o algo dentro de, y empuja los seguros. Bueno, pues entonces miren, ya están los sellos, colocamos las válvulas, acuérdense del trapo debajo para no dañar nuestra válvula, colocamos el resorte mayor, el menor, la cazuelita, y colocamos nuestros seguros. Listo. Listo, y ahora vamos a golpear con nuestro dado y nuestra basurita. Lo mismo así, golpeamos aquí con el martillo y tiene que atorarse los seguritos. Listo, ya le hemos dado con nuestro dado y parás, han quedado ya sujetos los seguros. Continuamos con nuestros balancines. Vamos a empezar a colocar los anillos. Estos comenzamos con el deflector de aceite, que es este como alambrito en forma de zigzag. Colocamos ese y después colocamos un anillo, el inferior, y después el superior, que son los de lubricación. Tenemos una parte donde cierra, miren, la tenemos aquí, si la alcanzan a ver, y está una, aquí donde está mi dedo gordo, y el otro tiene que estar de este lado. No alcanza a ver, no alcanza a ver, pero bueno, si lo alcanzamos a ver, aquí está el de abajo, miren, si se dan cuenta, así. Después sigue el rascador, que es este, y el más grueso es el de compresión o de fuego, que es este. Tienen una letra, por lo regular, que nos indican que van hacia la parte de arriba, aquí la tenemos. Sí, entonces así lo tenemos que colocar. Listo, pues ya los tenemos todos, todos puestos, y les dejo una imagen brevemente como deben de ir. Ahí vemos el primer anillo, que es el más grueso o compresión o fuego, el segundo, que es el rascador, y después en los terceros, que es el seguro superior, el deflector de aceite, que es el que les digo que está en forma, en forma de zigzag, y el seguro inferior, así es como deben de quedar. Esta, esta parte es este, donde entra nuestro perno, ¿sale? Aquí atraviesa nuestro perno. Muy bien, colocamos el pistón, algo muy importante, vemos la moto, acá está el manillar, entonces el pistón tiene unas siglas. Ahí está, significa que es la entrada, como tenemos acá nuestra entrada de combustible, nuestro múltiple de admisión, si queremos llamarle o así en nuestra cabeza. Es decir, que esto va a ir, la cabeza va a ir así, porque aquí entra nuestro combustible, y pues por acá está el escape. Entonces nuestro pistón va así, IN, a veces trae las siglas de IN, otras veces trae las siglas de EX, que sería este lado EX para el escape. Pero bueno, es un error muy común, que luego lo ponen como sea, o al revés, y hay veces que chocan las válvulas. Esa es la manera correcta. Hemos colocado nuestro cilindro, recuerden que acá van nuestros balancines, que van al árbol de levas, tenemos que irlos deteniendo un poco, para que queden así abiertos. Este, y nuestro pistón siempre debe permanecer en el punto muerto superior, hasta arriba, para que pongamos a tiempo y sigamos armando. Vamos a proceder con nuestra cabeza. Vamos a poner su junta. Y este, seguimos armando. Muy bien, pues entonces miren, tenemos la marca vertical, porque aquí entra este tornillo también y tiene la cuerda. Ya hemos colocado estos dos, y hemos colocado los cuatro, si recuerdan uno, dos, uno allá atrás y uno dentro de aquí. Ahora es el momento de dar torque. Los que no cuenten con torquímetro, pues vamos a darle al llegue, acuérdense que es cruzado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ir apretando un poco a cada uno, y más o menos después del llegue, es como un tercio de vuelta. Para que nos demos una idea, por si no tenemos torquímetro, los voy a apretar y continúo con el video. Muy bien, vamos, ya torqueamos, entonces vamos a apretar, a colocar las varillas. Si nos podemos dar cuenta, ahí no lo veo, ahí está el receptor de la varilla. Si se dan cuenta, entonces aquí va a ir nuestra varilla. Si ustedes la ponen más de lado, se puede ir, eh. Si la ponen hacia acá, miren, se va. Pero, pues, dense cuenta, ahí está, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vamos a dejarla. Ponemos la otra. Y con mucho cuidado vamos a poner estos otros balancines superiores. Voy a dejar de grabar porque se me pueden mover con una sola mano y tengo que acomodar las varillas. Pero, bueno, pues, ahí más o menos, miren, así como está, van a entrar y van colocadas en esta parte. Ya saben, cada varilla. Bueno, pues, lo hice para que lo aprendieran. Pasó lo que no tenía que pasar. Se me fue la varilla, pero... Miren, nada más. Jeje. Un imán telescópico hay que tener a la mano. Con ese imán pude recuperar la varilla. Por si se les va y no desarmen todo, este... Con el imán telescópico lo pueden sacar. Bueno, la pueden sacar, la varilla. No. No.